Estamos en la mañana de hoy un grupo de altos funcionarios que conforman el Comité de Riesgo del municipio de Garoní para precisamente planificar y ordenar todas las acciones concernientes a este proceso de evacuada y de crecida de nuestros ríos que tenemos. Estamos, como pueden ver, las Fuerzas Armadas Nacionales representadas por el SODI, el movimiento Somos Venezuela y nuestra Dirección de Protección Civil, entre otros, organizando lo consiguiente a los posibles refugios en cuanto a las consecuencias que puede tener la crecida del río.